Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arkin Hoy continuamos con nuestros videojuegos de terror Ya paramos con Five Nights at Freddy's Nos vimos perversivos, no pudimos más En el último no pudimos más, carajo Pero buenísimos los juegos Vamos ahora con Slender Slenderman, vamos a ver cómo nos va Este es de Arrival Que es como el segundo de Slender Porque el primero era como más de los viejitos Este ya tiene unas mejores gráficas Vamos a ver cómo corre en este computador Porque me tocó ponerle todo al mínimo para que andara A ver cómo nos va Nunca lo he jugado y tampoco he visto gameplay ¿Tú has visto gameplay? Nunca Nunca he visto gameplay de nada Así que no tengo ni idea de cómo funciona Vi algunos sustos, pero no más Así que vamos a ver cómo funciona Vamos a ver si el equipo también resiste el jueguito ¿Listo? Entonces acompáñanos con el videojuego Sí, hijo de puta Sí, hijo de puta Uy Ya no quiero verlo Corre Uy, marica, si se hizo de noche una En venta, compré muela Se me ha cogido ¿Por qué de una te vas al segundo piso? Pero está oscura, ¿por qué de una te vas a oscura? No te di, ¿cómo prenderé la luz? No, ¿por qué la abres? Ay, Dios, de una te vas a oscura, ¿qué te pasa? No se ve nada No puedo abrirla, hay una llave Y ahora los perros de arriba empezaron a jugar Pandera se fue Pero a mí no dico apoyo emocional Impuro Acá a la orilla, ¿cierto? A la linterna Ay, hijo de puta, ya había algo, ¿no? Ay, hijo de puta, mira la vista ¿Y qué putas hacemos para no cogerlo? ¿Qué putas empezó a sonar esa mierda? Se puso nervioso, ¿se viste? Ay, no, yo no quiero jugar ¿Me puedo ir? Ay, mira, aparecieron las llaves ¿Para abrir la puerta? Sí Es una música No puede ser buena Ah, hijo de puta Ah, porque tu amiga se está volviendo loca Tienes que encontrando La puta nota Ay Creo que vámonos por esa puerta Que aparece ahí Frente a esta Frente a esa ventana de la vieja Bueno ¿Sí me entiendes? No Porque se rompió la La ventana está rota Como si yo hubiese cogido A correr para allá Ok Hay una puerta abierta Hacia el otro lado ¿Sí me entiendes? Echarnos la bendición Uy, puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay entrada Esa mierda Justo está cerrado No quiero ir ¿Y andar? ¿Y ahora para dónde putas cogemos? Ay, ahí hay una torre, mira Este sacudo es poco protector, se me atravese bien Caí una torre, mira ¿Podemos subir a la torre? Yes Una de ocho páginas recolectadas ¿Qué suena? Como pasos Sí No puedo ver No tengo razón No tengo razón ¿Por qué está pasando? Me corre, corre, corre No tengo razón ¿También para dónde corremos? No lo sé No, no quiero ver ¡Ay! ¡Cuánto! ¡No! ¡Es de aquel lado! ¡Está bueno, rea! No oí ¿Sí lo oíste? No, no lo oí Estoy intentando cuidarme ¡Oh, puta! Se encuentro una salida a esta mierda No, no quiero ver Esta mierda no tiene salida, huevón Ya está muy cerca ¡Ay, cuero! ¡Ay! ¡Ahí está ese hijo de puta! Porque aparece por todas ¡Ay! ¡No quiero ver más! ¿Te aparece otra vez? ¡Está muy cerca! ¡No me puedo quitar de él! ¡No me puedo quitar de él! ¡No me puedo quitar de él! ¡Hijo de puta! ¡Nos vamos lejos! ¡Mira mi hermano! ¡Corre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Pero cómo me escapo! ¿Qué pasa, güeputa? ¡No corre ni hace ni mierda! Esa mierda es cerrada, güey, una casa del otro lado. ¿Y el fuego ese que había? ¿Qué pasó? ¡Mi puta idea! ¡Ese es el otro lado! Mira, acá hay algo, acá hay algo. ¿Será el fuego, no? No sé. No, está cerrado. No, mira, está cerrado. ¡Mi puta! ¿Y qué hay en el piso? No hay engala. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya se fue? Acá hay algo, acá hay algo en el centro, marica. Ah, es que acá había algo en el centro, huevón. Pero ahí hay algo, ¿no? ¿No es un árbol? No, no es un árbol, no es un árbol. ¡Ay, no fuimos hacia el centro, huevón! Pero, ¿y qué? ¿Y eso te protege? No creo. Dentro de la esta yo creo que no nos hacen nada. Aquí las comidas. ¡Hijo de puta! ¡Ay, ¿por qué me empezó a derrotar? ¡Aaah! ¡Lo mató ese juramento! ¡Ay, Dios cogió! Pero el susto no es tan feo, ¿no? No, no, no. No es como en Freddy's. ¡Ay, mira! ¡Ahí hay algo! Una cabañita. ¡Ahí hay otra cosa al fondo! ¿Sí la viste? Un carro. Ya empezó a sonar esa joda. Empezó a sonar esa verga. Ya se ve algo al fondo, ¿cierto? Sí, mira, allá hay una luz. Es la luz fantasma. Ah, sí que puta. ¡Ay, no, sí que puta! ¡Ay, tranquilo! ¡Estoy tan bien! ¿Dónde queda la puta casa esa de mierda? Pero igual no te salvo ahorita, ¿no? Pero hay que buscar las notas esas. Esa hijueputa viene cada vez más cerca. ¡Viene cada vez más cerca! ¡Está horrible, amor! ¡Qué mierda de juego! ¡Ay, mira que hay unos contenedores! Pero él está allá, ¿no? ¿En su quebrilla no es la cabita? ¡Uy, no, pero no me da buena espina esa mierda! ¡Ay, no, 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 no quiero verlo! ¡Ya, definitivamente, Dios mío, por favor! ¡Altra nota! ¡No me encanta! ¡Llegó, llegó, llegó ese hijueputa de algún lado! ¡Aaah! ¡Con su puta madre! ¡Se me cayeron las gafas de su cita! ¡Ay, ya apareció otra vez! ¡Aaah! ¡Por qué miedo me de la puta de su cita! ¡No, no, nos vamos a salvar de sí, mi puta! ¡Y yo creo que ya se haré de acabar! ¡Que ya tengo mucho asusto! ¡Hice una mierda, este hijueputa! ¡No los hagan, no los hagan, no los hagan, no los hagan! ¡Vamos a ver! ¡Rum, bitch, run! ¿Cómo reunir las ocho notas? ¡Sí, es que creo que ese es el objetivo! ¡Marica, los árboles se mueven en un asco! ¡Ese hijo de puta que necesito correr! ¡Es que será que no corre! ¡Joderle a uno más cagalera a esta mierda! ¡Ven a luz! ¿Qué es eso? ¡Un carro! ¡Pues también estará baralla! ¡Esa bruma no me gusta! ¡No es forma de prenderlo, ni nada! ¡Ah, marica, en la silla! ¡Ay, acá hay algo! ¡A otra nota! ¡Tres notas de ocho, marica! ¡No, buen puta! ¡Ya se ve algo! Suena, suena ese piro, ¿sí lo escuchas? ¡No te salto, huevita! Tú gritas muy feo, me asusta ¿Por qué eres así? Ay, hijueputa Me cagaba el susto Siento que me está cogiendo el culo Ah, ¿dónde está? ¡Sigo parido, quítese! Yo no lo veo Ay, qué horrible Tienes la sensación Sí, sí, está así, hijueputa en la espalda Uy, no, siento muy feo todo el cuerpo Ahí están los baños esos Pero es que es una horrible, no, no quiero ver más Aquí también hay una nota, ¿cierto? Sí, creo que ya la cogiste Ah, no, porque ahí fue donde nos mató Me podió tomar Porque cada vez que me voy a tomar Nos asustamos y me va a mí echarle todo por encima Putas, están las otras notas Falta el del acoso Ay, acá hay una casa Una tienda de campaña, mira Y, acá hay una tienda de campaña Claro, hijo de puta No nos voy a dejar en paz, marica Ah, no, 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 no No grites Uy, acá está el río Ay, Wilde Ahí suena Sí, ahí suena El problema es que no lo ve uno No, y como que se teletransporta Acá hay otra cosa, acá hay otra cosa Uy no, esto me lo es horrible Si no nos podemos coger las notas Esas sacábamos de esta mierda Ya no veo mal Vamos a tener pesadillas con esto Acá que hay ¿Y allá venimos? Ay gonorrea, te llegó, te llegó ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo si fue puta Pero es más el suspenso que en sí el susto Paramos, marimos Oiga, está bueno este juego Es diferente a Five Nights Freddy's Porque no es de mantenerlo Es más de suspenso O sea, es más de estar por el tiempo asustado Pero yo pienso que si uno se dedica a jugar eso unas dos horas Queda vuelto miércoles al finalizar ese juego Uy yo no sé Está bueno Es muy estresante Está muy bueno, está estresante, está bacano Pero sin embargo, de los que hemos jugado es el que menos asusta El que menos asusta O sea, en cuanto a shock, ¿no? Pero genera más ansiedad Yo estoy más tensionado que el Five Nights Y no, ¿con COVID? Bueno Uy, no, con COVID Está buenísimo el juego también Recomendado y lo corre una tostadora O sea que excelente el videojuego, ¿listo? Nos vemos en un próximo video Yo creo que no vamos a hacer más de terror O alcanzamos a hacer otro de terror De pronto nos jugamos por ahí otro de terror en algún momento, ¿listo? Nos vemos en un próximo video Si te gusta el contenido de nuestro canal Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y visitar nuestra página web para contenido extra